Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con este curioso tequila, es un regalo de un buen amigo. Se trata del tequila Maestro Doble Diamante. Un tequila con un 35% de alcohol y la curiosidad es que es un tequila cristalino. Leemos que este tequila Maestro Doble Diamante resulta de la combinación de tequilas reposados, añejos y extra añejos, madurando durante ocho meses en barricas de roble blanco, americano y francés. Posteriormente se somete a una doble filtración a través de unos finos cristales, otorgándole esa transparencia cristalina que se observa. Su nombre se inspira en esa cualidad, evocando la pureza de la piedra preciosa, del diamante, caracterizando este destilado como una opción superpremia. Este tequila adquiere su transparencia gracias a ese exclusivo método de filtración, que preserva y realza la complejidad de los sabores desarrollados durante su envejecimiento en barricas de Europas del Este. Maestro Doble Diamante se elabora a mano en lotes muy pequeñitos y cada botella es artesanal, llenada, etiquetada y numerada individualmente. Producción muy limitada, reflejando la cosecha especial de ágave seleccionada para este año. En este caso habíamos visto que este es de mayo del 2021. Y bueno, el número de la botella no lo podemos apreciar aquí, pero bueno, es un 34.000 algo, ¿no? Estamos leyendo, bueno, en fin, estamos muy mal de la vista. Vamos a ver qué nos depara, ¿no? Lo teníamos en el congelador, lo hemos sacado hace bastante rato para que no estuviese tan congelado y que podamos apreciar los matices, sobre todo en nariz, ¿no? Le hemos tomado la temperatura con el tromómetro de contacto a la copita y ahora mismo lo tenemos a 9 grados. Todavía está un pelín frío, pero bueno, vamos a ver qué podemos apreciar. Pues nada, en lo que es la fase visual, pues bueno, es totalmente transparente, muy, muy bien filtrado y bueno, la verdad que es muy curioso, ¿no? Que proceda de tequilas reposados, añejos y extrañejos, incluso con esa crianza en barricas. Bien, no sé, como alguna vez hemos hecho con unos tequilas cristalinos, creo que probamos un Don Julio cristalino, muy, muy bueno, pues lo mismo, descoloca un poco, ¿no?, valorar la transparencia de un tequila. Pero bueno, yo le pondría, pues por lo menos un 90, sobresaliente, me parece muy bien que se hayan conseguido eliminar totalmente los matices de color, ¿no? Y vayamos con la fase olfativa. Bueno, obviamente, pues los aromas de agave son muy intensos, ¿no?, pero están adrezados, pues con notas herbáceas, encontramos algún puntito como de heno, diría yo, también hay un recuerdo semicítrico, como de ralladura de limón. Vamos a quitarlo un poquito. Con algún matiz también como de fruto seco, encontramos nueces o incluso un ligero recuerdo como de anacardo. También con algún matiz especiado, en este caso yo diría que me recuerda un poquito a la... Hay algo como de vainilla y también hay quizás un ligero recuerdo como de luna de moscada, ¿no?, bastante curioso. Muy bien en nariz, ¿eh? La verdad que estamos encontrando bastantes descriptores. Incluso, pues, algún recuerdo como de flor blanca, ¿no?, como de... Yo diría que me recuerda como al lirio o algo similar, ¿no? También con apuntes de... como de... como medio salinos, ¿no? Como, no sé, diría yo, como de caliza, de piedra caliza o de tiza o algo similar, ¿no? Y por último, pues, algún aroma así medio frutal, ¿no? Hay algo... me recuerda un poquito, pues, no sé, quizás a la manzana verde o similares. Muy bien, muy bien. Hemos encontrado un montón de matices, nos sorprende, ¿no?, esta tequila. Y, bueno, en nariz yo le pondría, pues, por lo menos un 93, pienso, ¿eh? Me parece increíble la cantidad de... de diferentes descriptores que hemos podido apreciar. Vayamos con la fase gustativa. Es delicioso, ¿eh? Tiene una... obviamente, pues, una buena pegada alcohólica, ¿eh? Pero es muy amplio, es muy cremosito en la boca, es un tacto muy... muy agradable de beber, ¿no? Con notas dulzonas de entrada, realmente, pues, nos recuerda como a las natillas, hay una punta así como de vainilla, y apreciamos quizás un toquecito medio... medio acaramelado también, ¿no? Es curioso, como de almíbar, como de... de eso, de... de agua azucarada, ¿no? Con... En retornasal, pues, sí que nos viene el... el puntito herbáceo, ¿no?, pues, ese ágave, por supuesto, y... y quizás... hay algo... un recuerdo como de... como de grama húmeda, ¿eh? Como de hierba fresca. Y... pero en el posgusto, pues, de nuevo, ¿no? Hay... hay una... es una mezcla, ¿no? Entre lo cítrico, entre lo... entre lo dulzón, pero muy, muy, muy rico, ¿no? Nos recuerda, pues, como un caramelito de... de limón, ¿eh? Y ahora, curiosamente, también estoy percibiendo notas de... pero de fruta con hueso, ¿eh? Nos ha venido un... un ligero toquecito como de... como de duraz, ¿no?, como de... como de melocotón. Muy rico, la verdad, muy rico. Delicioso. La verdad... que de los tequilas que he probado, probablemente es el más complejo, ¿eh? Tiene una... una cantidad de escritores brutal. Ahora los frutos secos nos vienen, pero con fuerza, ¿no? Hay unas nueces ahí, muy marcadas. Y... al igual que... que la fruta, ¿no? Ahora ha venido un... un perfil como de ciruela amarilla, ¿eh? No sé, me encanta. Por supuesto, el... el... el perfume de ágave es el que... pues... está omnipresente durante toda... durante toda la valoración, ¿no? Pero bueno, muy rico, con esos... con esos perfiles dulzones, con esos toques frutales. Delicioso. Yo lo voy a poner... pienso que un 94, por lo menos... hasta un 95 le pondría en boca, ¿eh? Me ha encantado este tequila maestro doble diamante. Muy buen trabajo, ¿eh? Mantener ese aspecto tan transparente, ¿no?, que... 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 que choca un poco. Pero es un tequila reposado, al final. Es una mezcla de tequilas reposados, añejos y extrañejos. Muy, muy rico, amigos. Es un regalo, pero bueno, he visto el precio y barato no es, ¿eh? Así que... pues nada, muchísimas gracias a... a mi... a mi amigo que me... que me ha regalado la... la... la botella, ¿eh? Eh... pues eso. Muy recomendable, ¿eh? Y... y no dejen de probarlo. Exquisito. Muy, muy rico este tequila maestro doble diamante, amigos. Venga. Hasta la próxima. Adiós.